Curso, ¿te gusta el curso? Sí, profesor. Ya, mamacita linda. Hay que seguir adelante. Gusto conocerte. Ya, ya, suficiente. Ya. Gusto conocerla. Ya, señorita. Gusto conocerla. Ya, ya, ya nos conocemos. Gracias por todo. Lizeth, nunca te he visto. ¿Cómo eres? Para saludarnos. Lizeth. Un momentito, por favor. A ver. Nos acomodaremos. Hola. Qué gusto conocerla. ¿Cómo está? Este semestre pasado. Sí, está un poco. Está fallando el internet por el. La lluvia. Gusto conocerla. Gusto conocerte. Gracias. Bueno. Ya. Así poco a poco vamos a irnos ya conociendo. La idea es la. Entonces, este. No puede haber una. Un entendimiento de la antropología. Si es que nosotros no entendemos. Con ella. La cultura andina, ¿no? Y estamos entrando a la antropología. Desde y para la cultura andina, ¿no? Entonces, uno de los. Problemas sustanciales. Que nos habíamos. Fijado era. Esto que llamamos. Pues no. No. La cultura andina. Que está en nuestro ADN. En nuestro diario. Y dir. ¿No? Cuán original. Tienes. Tienes 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 Gracias. 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 Que son la permanente fusión, creación y recreación de la cultura nina? Entonces, se los paso, tanto a su WhatsApp como aquí a este chat. ¿Ya? Entonces, para que lo escuchemos con atención, y sigamos pensando este tema importante que nos está ocupando este semestre, que es ¿qué es la cultura andina y qué es la antropología andina? ¿no? ¿qué es y qué no es la antropología andina? ¿no? ¿para qué nos sirve y cómo es que podemos, digamos, hacerla útil para nuestro trabajo profesional, en este caso de científicos del arte, ¿no? que no sólo son artistas, ¿no? entonces ya les estoy pasando esta canción, esta musiquita muy bonita que este vayan pensando qué tiene que ver con el tema que estamos trabajando ahora, ¿no? a ver, estoy con una computadora sin mi sin mi mouse y me está haciendo difícil no, sin mi teclado por el espacio pequeño que estoy ahora verán que estoy casi en una cocina haciendo clases, pero van a, por una razón que estamos en una construcción, ¿ya? entonces voy a pasar aquí también a vuestro, a vuestro a vuestra, a vuestro team y vamos a escuchar la canción y a ver qué nos dice respecto del tema que hoy estamos trabajando perfecto, ¿ya? les doy un, unos minutitos para que escuchemos ya, 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 ya bueno, ahora se ha apagado el micro, ya pues Te termino, te deja que termine El concierto grosso a la rústica De Mastro Piero Está inspirado en un poema Del célebre Torcuato Gemini Escrito durante el exilio del poeta En la quebrada de Mahuaca La denominación de Concierto grosso a la rústica No responde como podría suponerse A su estructura musical Sino que surge de la dedicatoria Del citado poema de Gemini A una opulenta doncella de Tilcara Dice así Concierto sentimento d'amore A la señorina grosa y rústica Como dato ilustrativo Leeremos la primera estrofa Del poema de Gemini Que inspiró a Mastro Piero Dice así Que está totalmente cubierto de nieve Oscuro Frío Entre el 22, 23, 24 de junio No es cierto En Europa Comienza a derretirse la nieve Y hay que celebrar Mientras tanto aquí En los Andes Y en el Ecuador No es cierto Donde ni siquiera llegamos Al trópico de Capricornio Que es el paralelo Del trópico de Cáncer Más bien estamos en frío Y que cultura celebra el frío Por favor Por favor Las culturas celebran la lluvia La fertilidad El sol No es cierto Que absurdo decir Que el 24 de junio Es la fiesta del sol Ya lo he dicho Que es lo que más hay En el templo de Andahuaylilla Si el arte barroco Ya lo acabo de decir Que El sol El sol es un invento De los europeos Los incas nunca conocieron el sol Ya Es un invento de Sobre todo Garcilaso de la Vega Entonces los jesuitas Tienen tres elementos centrales El cielo Que es donde vas a recompensarte Es tu destino Te vas a salvar ¿No? Y para ellos el cielo Es el imperio inca La virgen Que representa A la iglesia católica Y el sol Que representa A la más grande El más grande sacramento Y símbolo Europeo de San Juan San Juan es un santo europeo ¿No? Que lo van a tener acá Y lo Y van a inventar Los jesuitas El inti raimi El inti raimi Es inventado Inventado Absolutamente ¿No es cierto? Hemos dicho ya En las clases de antropología De este curso Antropología En los primeros días Que lo más importante En la cultura andina Es la reciprocidad Entre pisos ecológicos Y el elemento Más fundamental Básico Que está siempre Mucho antes Que la vida Es el Hoylu Uriti ¿No es cierto? Hoylu Significa Nieve Y Uriti Significa Blanquito Blanquito El más blanquito Que implica Que tiene una implicancia De Permanente nieve ¿No es cierto? No es hoylu Hoylu Estrella Que brilla ¿De dónde han sacado eso? Hoylu Además En el quechua Cuando se combinan Dos palabras Las dos palabras No deben terminar La primera No debe terminar Con la misma letra Con la que empieza La segunda Combinada ¿No? Hoylu Riti No, no Entonces Hay normas lingüísticas Es hoylu Riti Hoylu ¿No? Debe ser un idioma Antiguo No es quechua ¿Qué idioma será? Pero Digamos Cómo los lingüistas Han llegado A la determinación Que es hoylu Riti ¿Qué me dices Lissette? Sobre esto Que estoy hablando ¿Qué me dices? Lissette Señorita Lissette Se me ha ido ¿O está ahí? Señorita Lissette ¿Qué me dices Adriana Sobre lo que acabo de decir Bueno No sabía que era Un invento Realmente Lo del Lo del Linky Rhyme Pero Respecto a Lo que se celebra Del 20 El 23 De junio Me imagino Que la imagen Que más se ve En el templo De Andahuayli Yo no conozco Pero Las imágenes Que más se ven Son de las mamachas Porque las mamachas Vendrían a ser Como Esa adaptación Pero con Digamos Sí de Digamos Las vírgenes Europeas Pero Más autóctonas Con digamos Rostros Que Caras más Nativas Como dicen La pintura La imagen Que más Domina En el templo De Andahuayli Es La imagen Del sol En todo sitio Se ve el sol Ya La segunda Que más domina En cantidad Sería San Pedro Y San Pablo Que son Los fundadores De la iglesia Católica Luego Está Lo que tú dices Las vírgenes No es cierto En cantidad Pero El que Tiene Más calidad De Presencia En Andahuayli Es La imagen Del cielo Y tiene Su par En la iglesia De Guaro Más abajo Donde está El infierno ¿Se me entiende Por favor? Ay Sí 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 ¿Por qué El cielo Y el infierno? ¿Por qué La virgen? ¿Por qué El sol? ¿Por qué La pachamama Como virgen? El cerro ¿Por qué El cielo Como el imperio Inca? ¿Y por qué El sol Como el Inti Raimi? ¿Qué cosa Están buscando Los jesuitas Al imponernos Estas imágenes? ¿Qué hay detrás De todo esto? ¿Quieren Saberlo? ¿Sí? Sí, profesor ¿Les interesa? Sí, profesor ¿Les he roto El corazón? Sí, profesor ¿Les he roto El corazón? Sí ¿Pensabas Que el Inti Raimi Era del Inca Y todo eso? No es lógico Nada más Hay que tener Sentido común Pues Sentido común ¿No es cierto? Además Que Las crónicas No son documentos Digamos Oficiales Y además De que Yo siempre Le pregunto ¿No? Yo tengo Una amiga Así Ah Fanática De estas ideas De cosmovisión Andina Y todo esto ¿No? Que es un gran engaño Les saludo A mis amigos En el nombre Del sol La luna La pachamama La chasca No sé qué Todo eso Es europeo Y yo le pregunto ¿No? A ver, a ver, a ver Amiga mía Tal No quiero decir su nombre Porque la quiero mucho Muéstrame un solo Campesino Uno solo Que adore al sol A las estrellas A la chasca A la quilla A ver, dame uno Uno, uno Así actualmente Así el más puro Que tú ves El más viejito El que más Supuestamente No contactado O originario Sea Ninguno Ninguno Es puro invento De los Antropólogos Y todos estos Que quieren Apropiarse De la cultura Andina Porque eso Da dinero Poder ¿No es cierto? Te da dinero ¿No? Y creo una fiesta Que se llama La Virgen del Carmen Y hago como que Soy el Inca Nuevo Y tonso Mi contradanza Mi capa negro Y ahí me demuestro Quién tiene la plata Quién hace comer Mejor a la gente Quién hace tomar Mejor Yo soy el poderoso Y ahí defino Mi poder ¿No? Todo eso Que inventan De los queros Los últimos Incas La fiesta De paucatambo Todo eso Es una farsa Coculi Esa película Farsa ¿No? Que inventan Los gamonales Que quieren ser Entonces Entonces todo es un invento Sebastián ¿Qué me dices? ¿Te has roto el corazón? Sí, profesor Esto ya Sobre el Indy Rain Y eso Ya creo Nos mandó Unos videos Que Clases pasadas Donde hablaba Sobre eso Que era una Tradición Más que todo Nórdica Ajá Que no No era tanto De los incas Perfecto Entonces Vamos a insistir En este tema Con argumentos Para Nadia ¿Qué me dices Antes de pasar Al tema En sí ¿Qué me dices Nadia? Lizeth ¿Has vuelto Lizeth? Nadia ¿Qué me dices? ¿Te has roto el corazón? No La verdad No Me lo esperaba Pero lo que tenía Duda Era Si el sol No ha sido Alimentado Por los incas Entonces ¿Por qué Les cúlulas En mi caso ¿Por qué nos enseñan Que los contras Reingas? Porque desde antes Nos ha enseñado Tantos y tantos Engaños Nadia Tantos y tantos Engaños Y Generalmente Yo Digo Y Estamos Muchos Científicos En esto Que Más que Formarnos La educación Nos ha Adoctrinado En una Ideología Si Hay Un grupo Social A quien Le conviene Mucho Decir Que los Incas Son lo Máximo Porque Renta Renta Es Rentable Porque Te lleva Pues Es como El espectáculo ¿No? El fútbol Es como Pues El rock En los 60 O ciertos Fenómenos De popularidad Como el rap Que son Irracionales Pero que Tocan Fibras ¿No es cierto? Que no te lo Puedes Explicar Por razones Racionales Científicas ¿No es cierto? Pero son Pasiones ¿No? El fútbol Por ejemplo ¿No es cierto? Es una manera De Hacer la guerra Sin hacer la guerra ¿No es cierto? Ese espíritu Gregario De matarnos Y de hacer guerras Como ya hace tiempo No hay Después de la segunda Pues han habido Guerras limitadas ¿No? Vietnam Camboya En fin Entonces El fútbol Ha ocupado Ese espacio Irracional ¿No? Por eso es que Tienes un Maradona Recontra Inmoral Drogadicto Faltoso ¿No? Totalmente Descarriado Pero ídolo Dios Para muchos ¿No? Y ese Dojovich Dojovich Creo que Acaba de decir Que no me vacuno Y todos le siguen No, está bien Que no se vacunen Entonces Así hay fenómenos ¿No? Por ejemplo Este El fenómeno De De los Beatles ¿No? El que lo mató A John Lennon Era un hombre Totalmente Desquiciado Pero logró Estas cosas ¿No? Digamos Lo lograron ¿No? O el fenómeno Sendero luminoso Son fenómenos Digamos Fanáticos ¿No es cierto? Que centran Su 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 razón De existir En un Ícono Y en un Ídolo Prefabricado ¿No? Que generalmente Te lleva A resolver Problemas De la infancia No resueltos Todos tenemos Problemas De la infancia Y en base A la resolución De nuestros Problemas De la infancia Es que Maduramos Y alcanzamos Felicidad Y nuestro Destino En la vida ¿No? Pero ocurre Que hay algunos Tipos ¿No es cierto? Que no han Solucionado Su problema De la infancia ¿No es cierto? No lo han Encarnado En un impulso De creatividad Como todos Nosotros Que todos Los que están Ustedes Acá en esta Sala Si están En esta Sala Es porque Tienen Claro Que un Título No se Gana Comprándolo O haciendo Trafa Tienen Claro Que un Título Se gana Aprendiendo De un Profesor Leyendo De los Libros Que han Hecho Los Científicos Que yo Les doy Haciendo Un Trabajo Ejercitando La Práctica ¿No es Cierto? Y cumpliendo Una disciplina ¿No es cierto? Si ustedes Están En esta Clase Es porque Todos Todos Son Gente Honorable El De hecho Nomás De estar En esta Clase Pero el Político No tiene Currículo Vitale De pronto Compra Un Título Aparece Con Título Aparece Con Plata ¿Por qué? Porque no Ha solucionado El problema Del dolor Infantil El dolor Infantil Es Importante Asumirlo Porque Te Forma Te Ayuda A superar Y Entonces Hay dos Maneras De Evadir El dolor Una Es con El alcoholismo Y la drogadicción Que son maneras De evitar El dolor Pero que al final Te causa Más dolor Y la otra Es buscar Puestos Políticos Fácil La elección La demagogia ¿No es cierto? O el dinero Fácil ¿No es cierto? La delincuencia Que van con la Política Ahora ¿No? Con la mala Política Porque eso no es Política Política Es otra Cosa ¿No? Entonces Pues En estos Asuntos El tema De La pureza La victimización La infancia No resuelta Que es En la historia El encario Supuesto Entonces Te hacen imaginar Que ha habido En el pasado Un Mundo Perfecto Y tú lo asocias Con tu infancia Entonces Como no has sido Valiente No has tenido El coraje De superar La infancia ¿No es cierto? Y casi La mayoría De nosotros Nos sigue doliendo Todavía eso Volvemos Alguna vez ¿No? Alguna vez No sé si ustedes Han discutido De pequeñez Es un pedacito De pan Que me ha dicho Que no ha dicho ¿No? Que me ha ido El orgullo ¿No? Cuando habla Entonces Pues El tema De los incas De esa infancia De ese pasado Purísimo Ideal Paradisíaco ¿No es cierto? Es un recurrente Como una especie De Calmar el dolor Del futuro Que no hemos podido Tener Y de la madurez Que no hemos podido Desarrollar Es una especie De refugiarse ¿Ya? Y el político Pues saca provecho De eso Y nos mete En la escuela Incas 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 No tanto Porque quiera Los incas Y no es malo Eso Porque yo estoy Contra los incas No No El fanatismo Es el problema ¿Sí? Ahí viene El asunto ¿Qué me dices Saray? ¿Qué me dices De la perorata Que acabo de dar De lo que le pusieron Fanatismo A los incas De lo que le pusieron De lo que le pusieron Nos dio ¿No? Un orgullo ¿No es cierto? Una especie De Caramba De conocimiento ¿No? Sí Nos ayuda Pero Pero también Pero también 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 ¿No? ¿Qué dices Richard? Buenas tardes Compañeros Con todos y con todas Buenas tardes Bueno Este Lo que sí Hay que Reconocer A todo esto De los incas De los suaves De que Bueno Maneja un poco La economía También ¿No? Más que todo Del país Del Perú Y Solo rescatar También Esa parte ¿No? De que Nos ayuda En el aspecto Económico Al menos A Cusco Nos ayuda Un poco ¿No? Pero ya En el aspecto Académico Y todo eso Personalmente Pienso De que Debería haber Más investigaciones Al respecto Para que Todos los Peruanos No nos Quedemos un poco Engañados O frustrados O Estando ya En la universidad ¿No? Debería ser De pasar A veces Eso sería Perfecto Gracias por tu intervención ¿Qué me dices? ¿Quién más? A ver ¿Quién no ha intervenido? A ver Quiero 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 invitar a alguien Que no esté interviniendo A ver A ver ¿Quién sería? A ver A ver A ver ¿Quién más está con nosotros? A ver Marilia Gracias por levantar la mano Ok profesor Bueno Respecto a este tema Creo que es un tema Bastante controversial Ya en esta etapa De la universidad Escuché yo también Varias hipótesis De diferentes tipos De profesores También Profesores que también Apoyaban la idea De que los españoles Han acá Perpetrado Y como que han dañado La cultura Pero también Profesores que Me han indicado De los temas Como usted también Nos está hablando ¿No? Los cambios Que hicieron los españoles Que cosas han impuesto Que cosas han hecho creer A la sociedad Que es justamente Autóctono Pero lo desplazaba Para que puedan ellos También a la vez Funcionar Pero también a la vez Hacer que nosotros Nos arraiguemos También a su cultura ¿No? Y formemos parte De De ellos también Y formar una nueva cultura Sobre el interrime Sí, ya estaba enterada Más o menos De que No es algo Ceremonial Ya que Cuando observas Y empiezas a leer Sobre esos temas Te das cuenta Que no siempre Era solamente Eso más Que todo en la escuta Yo veo que Abraba Malcuma Las dientes No tanto Se menciona tanto El sol ¿No? Sí, esa es una cuestión De que tenían respeto Hacia la naturaleza Pero no era Tanto una oración Tal cual Como tal vez Nos enseñan En el colegio Pero creo que Toda esa fusión O todo ese Tierra que por ejemplo Al pasar de los años Creo que se ha vuelto También algo Que es más que todo Cultural Claro De los cusqueños ¿No? Claro Yo sí Estoy orgullosa de eso Yo sé que es algo Teatral Tal vez algo exagerado Pero sí Se vuelve como Para nosotros Actualmente Nuestra tradición A lo de que nosotros Sentimos orgullosos Pero no creo que Tenemos que dar Al límite De decir Que los hijos Han sido perfectos Porque ningún ser humano En ningún tiempo Puede ser perfecto Entonces tenemos que aprender A aprender Y aceptar las cosas buenas Y las cosas malas Que tenemos como sociedad Y como también En todos los antepasados Gracias David Perfecto Muchas gracias Por tu aporte Entonces vamos a entrar En materia Con esta introducción Muy bonita Reflexiva Continuando pues La secuencia De esta Creación Recreación Fusión Y adaptación De culturas Ya Entonces voy a compartir Pantalla Para que ya No los canse Y entremos De frente a materia ¿Quieren saber Entonces Por qué El cielo La virgen Y el sol ¿Sí? ¿Quieren saber? Sí profesor Ya está Porque ustedes Van a Como En su iconografía Van a Utilizar Muchos De estos elementos ¿No? Entonces ¿Se está mirando Todo? ¿Se está viendo? ¿Sí? Sí Perfecto Entonces Habíamos hablado De adaptación Resistencia De los ingleses Haciendo Recordar ¿No? De lo que es Genocidio ¿No? De lo que es Este Realmente Genocidio Quienes lo han hecho Quienes no Los nazis Los nazis ¿No? Mao Tse Tung ¿No? Lo de Mao Me estoy olvidando De poner acá Mao mató Casi 60 millones De chinos ¿No? Los nazis ¿No? Pues habíamos hablado De esta estrategia De lo andino ¿No es cierto? Que es adaptarse Con resistir Habíamos visto Que lo esencial En el ande Es ser una cultura Madre ¿No es cierto? Que los recursos Sustanciales En los andes Son el camélido La coca Y el pescado Como lo más importante ¿No? Eso que nos han dicho El maíz El maíz es muy relativo Muy poquito Habíamos hablado De la reciprocidad El control vertical De pisos ecológicos ¿No es cierto? El iriki El iriki Que es importante El joyuriki ¿No? No es solo Joyuriki El que hay En Maguayán Y en todas esas rutas ¿No es cierto? En Tinki En Gocongate Sino que el joyuriki Es una categoría Es el hielo permanente La pajarina Fundamental Habíamos visto Como la cultura andina Continúa En el tiempo Y en el espacio Que su lógica Continúa Que no es una lógica Pues que Es solo momentánea Sino que Sigue adelante Habíamos visto Como el Perú Moderno Es fruto De esta lógica Andina ¿No es cierto? Y Habíamos visto Nosotros Que Todas estas cosas Que estamos hablando ¿No es cierto? No les conviene Reconocer A muchas personas Porque Implicaría ¿No es cierto? Reconocer Que Este Existe una cultura En permanente cambio Pero Que mucha gente Más bien Le gusta Ir hacia atrás Le gusta Desconocer Las 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 mezclas Y más bien Le gusta Ver un mundo Purísimo O también ¿No es cierto? En base a eso A ese rencor De la conquista Que siempre ha tenido Sus bajas Hemos visto Que Epistemológicamente En la clase anterior Hemos visto Como ¿No es cierto? Esta Pues esta Este error De las crónicas ¿No? ¿No? Mal vistas Mal Conceptuadas ¿No es cierto? Nos llevan A un error En concebir La cultura andina Habíamos visto Los jesuitas Como Tienen un papel Muy muy fundamental En esta distorsión Luego vimos Como los borbones Distorsionan Nuestra cultura Luego Los norteamericanos En función de intereses Que tienen Y luego Los estalinistas O llamados Comunistas radicales ¿No? Habíamos hablado En la clase anterior Y les mandé Los que no hemos hecho La clase Creo que era feriado Les mandé un video Donde está ahí La clase Sobre El error epistemológico De cómo Es que Estamos tomando Las crónicas Como fuentes Cuando sabemos Que precisamente Las crónicas No son los mejores Documentos ¿Ya? Entonces Ahora nos toca Ver el caso Jesuita ¿Ya? Entonces Vamos a ver Justo a propósito De la canción Hanajpacha Kusikuni ¿No? El cielo La virgen El sol ¿Cómo es que Los jesuitas ¿No es cierto? Tienen Un Papel Sustancial En todo ello ¿Ya? En esto Del paraíso Incaico Voy a volver A este tema Porque es Sustancial Fundamental ¿Ya? Voy a repetirlo Cuantas veces Sea necesario Porque no se puede Entender La creación Y recreación Antropológica De la cultura Andina Sin entender La reforma Y la Contrarreforma Vale decir Señores Alumnos Yo les Invito A que le pongan Fuerte Atención Fortísima Atención En estos Dos temas Sustanciales Que van a Marcar El resto Del arte En el mundo En el mundo Ni siquiera Solo en la cultura Andina Ni siquiera Solo en América O en Latinoamérica Yo diría Que no solo El arte Sino La condición Humana La racionalidad Humana Los esquemas Que todavía Ahora nos rigen El mundo Todo 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 Se ha Elaborado Entre el siglo Dieciséis Y diecinueve El siglo Veinte Y veintiuno Son los resultados Del siglo Dieciséis Al diecinueve Y Su crisis ¿No? Con la pandemia Ese ciclo Ya se está Yendo Entramos A otro Ciclo Por eso Les pido Con toda La fuerza Del mundo Con todo El corazón Y el coraje Centren Su atención En Lo que está Ocurriendo En la reforma Y la Contra reforma Vale decir El siglo Dieciséis Y el siglo Diecisiete ¿Se me está Entendiendo Hasta acá? ¿Sí? Por favor Quiero un comprendido ¿Sí? Sí, profesor Sí, profesor Perfecto Entonces Yo les voy a Mostrar Este esquema Que te explica La reforma Pero ¿Qué tiene que ver Profesor Este esquema? Les voy a Explicar Cuando cae El imperio Romano Cae El mundo Antiguo Y cae Por razones De Pues Evolución Todo imperio Nace Se desarrolla Crece Llega A su máxima Expansión Y Pum Cae Porque Como ya Ustedes saben En la dialéctica Todo lo que crece Genera Al mismo tiempo Su contraparte ¿No es cierto? Mientras ustedes van creciendo ¿No es cierto? Se van a enamorar Van a tener Van a tener una chica Un chico Van a ser Un hijo Con ellos Van a ser Familia Van a ser Papás Y entonces Vuestra contraparte Que son Vuestros hijos O las generaciones Que vienen Van a desarrollarse Con otro esquema Y En su momento El mundo Que van a crear Ellos ¿No es cierto? Va a enterrar El mundo Vuestro O sea Vuestro mundo No el mío Ya va quedando Atrás Frente a los jóvenes Y Entonces Se cumple la ley De que toda parte Que se desarrolla Va creando Su contraparte Y solito Se va también Liquidando En el mundo Esa es una ley ¿Ha caído Roma Por los Por las invasiones Bárbaras? No Porque ya tenía que caer Yo escucho Algunos antropólogos Arqueólogos Que dicen Chachapoyas Cayó Porque hubo una epidemia No Cayó Porque debía caer Porque como todo ser vivo Crece Se desarrolla Llega al culmen Y Viene su ocaso Entonces El ocaso Del imperio antiguo Es Roma Y entonces Supera el feudalismo El esclavismo Y entre el feudalismo ¿No es cierto? La única manera De subsistir En un mundo Post Esclavista Era El feudalismo ¿Y en qué consiste El feudalismo? El feudalismo Consiste En este cuerpito Que ustedes ven De acuerdo al feudalismo Hay tres grupos sociales Ya no son animales Antes El que estaba Considerado en los pies Era animal Por eso es que yo lo esclavizaba Lo mataba Lo hacía pelear En las En las En el circo romano Disponía de su vida De las mujeres En fin Hacía lo que le daba Lo que me daba la gana Después del cristianismo ¿No es cierto? Estos seres humanos Que eran esclavizados Pasan a ser humanos ¿No? El gran mensaje de Cristo Yo no soy cristiano Ni católico Ni nada Pero Hay que reconocer Como historiador Objetivamente Científicamente Que sin el cristianismo No hubiera habido Esta humanización Entonces el cristianismo Humaniza ¿No es cierto? A los A los esclavos Y los convierten Humanos Pero los convierten Siervos Entonces como hay Una pelea inmensa Entre señores Feudales Por tierras Por poder Entonces el mundo Se divide así Unos son los reyes Los que gobiernan Y no pueden bajar A ser cuerpo Funciona como un cuerpo El mundo Entonces estos son los reyes El hijo del rey Así sea un tonto Va a ser rey Se llama sociedad Corporativa Luego aquí vienen Los nobles Entonces todo está en el cuerpito Y los nobles Igualito Sus hijos van a ser nobles Así sean tontos Ineptos Van a ser nobles ¿Por qué? Porque es Una sociedad Corporativa Igual aquí están Los pies Que son los siervos Así el hijo De este siervo Y los hijos Sean moscas Más inteligentes Capaces No pueden subir O sea No pueden bajar Ni subir Entonces A esto se llama La inmovilidad social Que recién Se va a romper Entre el siglo XVI Y XVII Con las llamadas Revoluciones burguesas O el proceso De ilustración O emancipación ¿Se entiende hasta aquí Por favor? ¿Alguna duda? ¿Se está entendiendo? Por favor Díganme algo Sí se está entendiendo Ya está Entonces el feudalismo Que se desarrolla Del siglo V Al siglo XVI Mucho Mucho Mil años Demasiado Justamente por eso Acaba mal ¿No es cierto? Los historiadores Tenemos una ley Que dice Señor alumno Si tú no evolucionas Y te revolucionas Alguien lo va a hacer Pero disculpen la expresión A patadas ¿Ya? Cuando no cambiamos En la vida Cuando no nos pateamos A nosotros mismos Entonces nos estamos Exponiendo A que tarde Y en la calle Nos pateen ¿Ya? Por eso yo me preocupo Mucho en que sepan Hacer papers ¿Se dan cuenta Que todo lo que hablo Es papers Controversia Debate ¿No es cierto? Eso tienen que aprender Ustedes en la vida Bueno El feudalismo Entonces dura Diez siglos Once siglos Pucha Una cantidad enorme El siglo quinto Al siglo dieciséis Diecisiete ¡Wow! ¡Mucho! Entonces para que el feudalismo Funcione Para que te quedes Tranquilito Tranquilito Y por eso que hemos hablado Del Takanyuka Nagpacha ¿No es cierto? Aquí tiene que haber Un ente Lo que los marxistas Llaman La superestructura O lo que los antropólogos Llaman El pensamiento Entonces yo Para que tú Aceptes esto Tengo dos medios Dos maneras De que te quedes Tranquilito Una es el poder militar Aquí están los Bellatores Aquí están los Oratores Bellatores Laboratores Así se dividía En el régimen En el régimen feudal A la humanidad ¿No? Te meto miedo La segunda Es te meto miedo Con mis armas La segunda Te meto miedo Con tu estómago Te corto El agua Te destruyo Tu cosecha A ver Revelate ahora Y la más Persuasiva Es te meto miedo Utilizando Tres tipos De miedos Que tiene el hombre El Tánatos Miedo a la muerte El Eros El miedo A no dejar Descendencia Y el Timos El miedo A decirte Que eres un Don nadie Que no tienes Prestigio Reconocimiento Lo dicen Los psicólogos Utilice Esos tres miedos Estómago Armas Tánatos Eros Cuidado Yo conozco A tu hijo Cuidado Que le pase Algo a tu hijo Así que Pórtate bien Uy Te amenazan Con tu hijo Y un padre Que Pucha Que es papagallina Todos los papás Somos así Ustedes ya sabrán Un día Que se pares Cuidado A mi hijito No Es mi descendencia Para esto Yo creo Una institución Que se llama Iglesia No es cierto La iglesia No solo tiene Como misión Pues Acudirte Espiritualmente Si no Está al servicio De este orden Entonces la iglesia Te inventa En 23 concilios No es cierto Y todas las iglesias Hacen eso El islam El budismo El sintoísmo Te inventan Que hay un cielo Si es que te portas bien Si es que obedeces Y no te quieres saltar Y salirte del orden Tienes el cielo Pero si eres un rebelde Estás contra el sistema El infierno ¿Ya? Y para controlarte la vida De este chiquitito Se inventan ¿No? ¿Ya? Miren La historia es un invento ¿Ah? Las historias ¿No es cierto? Siete sacramentos Te controlo Desde que naces Tu primera comunión Tu confirmación El sacramento Del bautizo De la primera comunión Confirmación Matrimonio Extrema opción Y comunión ¿Ya? Te meto siete sacramentos ¿No? Y te digo ¿No es cierto? ¿No? Utilizando la doctrina De Sancipiano Que dicen Nolum salums Extra eclesiam No hay salvación Fuera de la iglesia Así que tú señorito Si quieres comunicarte Con Dios Si o si O si tienes que pasar Por la iglesia Y entonces Más o menos Entre el siglo XV Y XVI ¿No es cierto? Cada siete siglos En la historia De la humanidad Existen epidemias Una epidemia Existió Cuando vino Cristo Por eso es que Cristo Pues acoge A todos los que eran Enfermos ¿No es cierto? Y las mujeres Que eran las malas Que no debían reproducir Hijos para los romanos Porque De pronto Roma se iba a convertir En una ciudad Con hijos de judíos ¿No es cierto? Y los judíos Como son siempre moscas Pues eran siempre odiados ¿No? Entonces Cristo Lidera una rebelión ¿No es cierto? Contra estos Sacerdotes De Caifás Que tenían un monopolio Y cobraban Por la purificación Del agua ¿No? Odiaban a las mujeres Y María Magdalena Lidera a las mujeres ¿No? Y hace una revolución Luego viene la peste Del siglo VII ¿No? Ya en plena Edad medieval Donde cae El Imperio Carolingio Y entra el Sacro Imperio Germano Románico ¿No? Una peste fuerte Que Y luego las pestes Del siglo XIV O sea Cada siete siglos Nos tocaba una peste Nadie ha dicho nada El siglo XIV La última peste Siete siglos Siglo XXI Ya nos tocaba Es que ninguna novedad Hay Cada siete siglos Hay una especie De crisis climática Y cambia también La historia Entonces pues Acercándose al siglo XV La iglesia Ya debía haber cambiado Ya es obsoleta ¿No? Mientras esto ocurría En el mundo Gente más libre Está viniendo a Europa Está poblando Sitios de Europa ¿No? Gente que no cree En este esquema Social Que son más Más liberales Democráticos ¿No? Con espíritu más libre Esa gente va presionando Pero estos señores No cambian pues Ya debían cambiar Porque Esto si bien funcionaba Al inicio Y se justificaba Se comprendía Al inicio Del medievo Pero ya pues Para el siglo XIII Y XIV Ya era obsoleto Entonces ¿Qué ocurre? La iglesia Se convierte En una gran Corporación Política Económica Ya no es La que solo Orienta Y que hace Funcionar El feudalismo Ya en la misma Se convierte En una Corporación Y comienza A lujo Ya pues Pierde la ruta ¿No? Como todo corrupto ¿No? Como toda persona Cuando tiene el poder Pierde la ruta Así es que Tiene carácter débil ¿No? Míralo nomás Al presidente Actual ¿No? Oh Entró como pobrecito Mira con qué Está haciendo ahora ¿No? Entonces Entran ¿No? Los grandes Que entran Contra la corrupción Termina Un día Terminará esto ¿No? Entrará alguien Provo ¿No? Entonces Eso ocurre Con la iglesia ¿No? Fíjense lo que está Pasando en la política Y comienzan A A generar más dinero Y a vender Indulgencias ¿No es cierto? Un pedacito De cielo Un pedacito De Deliquia Te vendo Para que entres al cielo Dice que cuando pones tu moneda En esa latita Dios escucha el sonido Y te libera tu alma Y Y Tienes Menos tiempo Para pasar en el purgatorio Donde tienes que pasar años Y miles de años tu alma Hasta que entre al cielo ¿No es cierto? Entonces para que Acortes el tiempo De tu espera Y Dios ya no te haga esperar tanto Pon una monedita de oro Y vas a ver Como disminuye tu tiempo Entonces Esa corrupción De la iglesia ¿No es cierto? Lleva a este gran hombre A Denunciarla Un hombre Enorme Un católico Creyente ¿No es cierto? Uno de los mejores Comienza a revisar Toda la historia Porque va En 1910 Jovencito todavía Desde Sajonia El norte De Alemania Se va Caminando Hasta Roma Pensando Que en Roma Va a encontrar La santidad Pero justo Se encuentra Pues en 1510 12 11 ¿No? Donde está Da Vinci Donde está Los Esforza El esplendor De Italia El renacimiento ¿No? Pero también Es la corrupción Más profunda De las instituciones Del poder Político Religioso Y personalmente Lutero ve Toda la corruptela De Roma Prostitución Los sacerdotes Vendían Prostitutas Vendían Licor Tenían Sus corporaciones Por ver Un pedacito De tal santo Te cobraban Tanto Un pedacito De cruz Te vendían Las reliquias ¡Wow! Era una Y cuando va A la misa Y está Con toda la fe Recibiendo La hostia El cura Se burla Y se ríe Materia Es Y más tarde En el baño Lo vas a botar Así le dice Cínico Se decepciona Y dice Pues no, no, no La vida monástica No, no es la única Para encontrar a Dios Y comienza a investigar Va A Tierra Santa Lee Las Biblias Originales Lee Los 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 Anales Y los Archivos De todos Los concilios Católicos Comienza A Profundizar En la Teología Y descubre Que durante Veintitrés Concilios Y todo un Milenio La iglesia Había distorsionado La doctrina Católica Y cristiana En aras De un grupo De poder No Y entonces Con Gutenberg Que en ese Entonces Está inventando La Imprenta No Que sería El internet De la Actualidad No Escribe Noventa y Noventa y Cinco Tesis En donde Desarrolla Toda la denuncia A la iglesia Católica Y Digamos La parte corrupta De la iglesia Católica Porque no voy a Meter a todos En esto Hay católicos Y católicos Entonces Denuncia A la jerarquía De la iglesia Católica De corrupción Y en esas Noventa y cinco Tesis Demuestra Todo Su Su Desvarío Más o menos ¿Cómo podemos Resumir Las noventa y cinco Tesis? ¿Me están siguiendo Por favor? ¿Me están siguiendo? Sí, profesor ¿Les interesa O les estoy aburriendo? Sí, profesor Es muy interesante Ya está Entonces El 31 de octubre De 1517 En Erfurt En el templo De Erfurt Como forma De protesta Así se llamaba Las formas Las cartitas Que escribía La gente No escribían Cartitas chiquititas Protesto Para que Me den una oración Para salvar mi alma Una protesta Así se llama Protesta ¿No? Y entonces Pone una protesta De 95 tesis Se llaman Protestantes ¿No? Entonces ¿Cuál es el resumen De estas 95 tesis? Uno No existen Siete sacramentos Solo existe El sacramento Del bautismo Y la eucaristía Ya está Matrimonio Extremausión No es sacramento No existe La iglesia católica Como única Intermediaria Entre el hombre y Dios Cualquiera puede comunicarse Pucha Tremenda cosa Que esto demuestra ¿No? Tercero No existe Cielo Ni infierno No existe El cielo Y el infierno Están aquí En la tierra El cielo Es Trabaja Duro Trabaja Piensa Ahorra Sácate el alma ¿No es cierto? Inventa Chambea Ahorra Produce Ese es tu cielo Entonces Se cae Toda La iglesia católica Mil años La iglesia católica Se cae Y aquí viene La cuestión De la cultura andina ¿Ya? Imagínense Ustedes Que en el siglo Dieciséis Diecisiete La El asunto De la religión La religión No es pues Lo que es ahora La religión Ahora es pues Como te digo ¿No? Es como te digo Es una cosa Secundaria ¿No? Claro que todavía Tiene poder ¿No? Pero pues Los grandes pueblos Los grandes imperios Pueden pasarla Sin religión ¿No? Aunque sigue teniendo Un poder fuerte Pero ya no es Como antes Antes era decisiva Vale decir Si te bajabas Una religión Te bajabas En el sentido Así Te estoy hablando Todo coloquial Si te Si destruías Una religión ¿No es cierto? Si la Des 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 Deslegitimabas La denunciabas La La debilitabas Por dentro No solo Caía la religión No solo Caía un régimen Político Basado en la religión No solo Caía una estructura De poder En la cual La religión Jugaba un papel Importante Lo peor De todo Señores Alumnos Es que El pueblo La estructura La estructura Social La estructura Fundamental De esa De ese mundo Estaba en peligro O sea No solo Estaba en peligro La religión Estaba en peligro La existencia De esa Población Porque de alguna Manera La religión Era Determinante Y si caía Ella Junto con ella Caían otras Estructuras No porque la religión Era importante O porque Cumplía un papel Realmente Determinante Decisivo Sino porque Tenía el monopolio Del control De toda la sociedad Así que El asunto De la religión En ese entonces Era de vida O muerte De vida O muerte Ustedes Que son muy jóvenes Que muchos de ustedes Ni siquiera Son religiosos Muchos de ustedes Ya no participan En costumbres Como vuestros padres O vuestros abuelos Bueno Les parecerá tonto ¿No? Yo tengo 58 años Yo soy hijo De una sociedad Ultra Recontra Religiosa ¿No? Y he visto Todavía Esos signos Feudales ¿No? Vuestros abuelos O vuestros papás Que tienen Más o menos Mi edad Les pueden contar Que cosa era La religión En ese entonces Como lo sobaban En Semana Santa Como En la concepción Del pecado Y todo eso ¿No? Y seguro Muchos de ustedes Todavía Viven eso Pero en el siglo XVI Imagínate Eso era Terrible Así que Pues de cada Diez Católicos Nueve Se estaban Convirtiendo Al protestantismo O sea De Rusia De Rusia Entonces Fíjense Con Agustín Con Agustín Con San Pablo ¿No? Entonces pues Señores Alumnos ¿No es cierto? Ante esta crisis Terrible 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 Un cataclismo Que se venía En Europa Se necesitaba Alguien Que salvara Europa ¿Sí? Entonces Aquí está Pues El terrible La terrible Reforma De este Gran hombre Que ha Contribuido Tanto 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 Al mundo Que se llama Martín Lutero Porque por primera vez Alguien Piensa la religión Antes era una Creencia fanática Pero con Martín Lutero Se piensa la religión ¿Hasta aquí Está quedando claro Señores Alumnos ¿Sí? ¿Se está quedando claro? ¿O hay algún vacío Terrible? ¿Les está gustando el tema? Sí, profesor ¿Sí? ¿Les está gustando el tema? Sí, profesor Está interesante Perfecto Entonces Ante esta Muerte Ante esta Inminente muerte Que iba a ocasionar Un drama Terrible 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 En toda la Europa Latina No es cierto Católica No Había La necesidad De que alguien 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 Le hiciera frente A este gran hombre A ver tú La orden de los mercenarios Que es la más antigua Ustedes han participado En las cruzadas ¿No es cierto? Invocando la libertad De los prisioneros Digan algo Respóndanle a Martín Lutero Miren Cómo ha sacado Unas tesis Tremendas Tiene argumentos Brillantes ¿Quién? Otro Un gallo Quiero Un gallo católico Que se le enfrente A Lutero No tengo Los mercenarios A ver ustedes Ustedes Los dominicos Siglo 8 Caramba Los perros De la iglesia Así les decían Los perros Porque eran bien duros Invocando Evangelizando Los más duros A ver ustedes Los dominicos Que tanto favor Han recibido De la iglesia Riquezas Poder Nacastas No No podemos Martín Lutero Es muy poderoso Y a ustedes Los franciscanos Que dicen Que para la pureza De Cristo Que no sé qué Que la pobreza Tampoco podemos Entonces Terrible Terrible Nadie podía responder La tremenda capacidad Y racionamiento ¿No? Poderosísimo Argumentos De Martín Lutero ¿No? Hasta que Pues hubo un soldado Que se enteró De todo esto Más o menos Entre 1530 ¿No es cierto? 20 años 15 años Después de Lutero Cuando Lutero Casi lo matan En Urus Cuando Dice Retractate No me voy a retractar Y no se retracta ¿No? Casi lo matan Está cambiando el mundo Está revolucionando El mundo Y nadie Nadie De la iglesia Católica Puede Este Pues salvar A la iglesia Católica ¿No? Y hasta que Aparece un soldado Ustedes saben Que en el siglo 16 A mediados Más o menos ¿No? Se está consolidando Se está consolidando Un nuevo tipo De orden Político En Europa Que se llama Las monarquías Absolutas Vale decir Los pequeños señores Feudaditos Que estaban por ahí Dispersos ¿No? Por fin ¿No es cierto? Son Son agrupados ¿No? Por la iglesia Por los grandes reyes Los agrupan ¿No? Y forman Las grandes ¿No? Los grandes países ¿No? Las unificaciones Nacionales ¿No? Que más tarde Se van a consolidar En países Y en estados Nación ¿No? Porque antes El poder Del monarca ¿No es cierto? Era desbordado Por los señores Feudales Entonces Casi no había Una unidad ¿No? Quien consigue Esta unidad Tempranito Tempranito Es Inglaterra Francia Va a tener problemas ¿No? España también ¿No? Porque siempre Se les van a revelar Los de Castilla Se les van a revelar Los de Andalucía Se les van a revelar Los de León Los de Pues los Los siempre Los barceloneses ¿No es cierto? Entonces Sobre todo También los de Valencia ¿No? Los valencianos Que no quieren Integrarse al imperio Y por el rey Hay un soldado Que es leal Católico ¿No? Y que Ya está Leyendo A Martín Lutero Y no solo Lo está leyendo Sino que Está leyendo Y como ustedes Hacen su paper Al costadito De lo que leen Está poniendo ideas Si Tienes razón Martín Lutero Se decía para decir Pero ocultito Leía Porque si le cogían Con Martín Lutero Los fanáticos De la iglesia católica Lo quemaban vivo Pues ¿No? Y era un soldado Del rey Y ya comienza A comprender A Martín Lutero Y dice Si tienes razón Pero hay que decir Lo mismo que Martín Lutero Pero en términos Católicos Ya Es un hombre De mente amplia Si ya no dicen Ya ya No No es el hombre Que rechaza todo Como el mundo andino Fíjense Como el mundo andino El mundo andino No rechaza todo Así Resistencia andina No se de donde saco Esa palabrita Esa frasecita Resistencia andina No hay tal resistencia andina Lo que hace el mundo El hombre andino Es absorber el mundo Lo procesa Y lo convierte En un arma Para sí ¿No? Entonces Nos ven Cholo soy Con tu cañita en la puna Con tus cabritas No, no, no Ese no es el indio Ni siquiera existe el indio Es un hombre más mosca Que cualquiera Está en todas Mira acaba de morir La reina del oro Canta a platecho Así con su apariencia Está en todas Esta señora Claro es ilegal Y es una señora Que rompe la ley ¿No? Bien Entonces ¿A qué voy? A que este hombre Que se llama San Que más tarde va a ser San Ignacio de Loyola Fue primero un O un Un Soldado ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Se me escucha? Ya está ¿Se me está entendiendo? ¿Se me está entendiendo? ¿Me estoy encerrando? ¿Sí? Ya está Este hombre que es Loyola Iñigo de Loyola Así se llamaba ¿No? Pues más tarde San Ignacio ¿No es cierto? Pues de pronto Y está Ya está comprendiendo Lo que dice Lutero Y le está dando Un sentido O sea Está cambiando Porque no es fanático Pues Porque si fuera religioso Su propia religiosidad No le llevaría a cambiar Porque cuando tú te metes En una doctrina En una ideología Y eso es lo que yo Les recomiendo Señores alumnos No se metan En una ideología Fanáticamente Tengan ideologías Pero Primero Tengan sentido común Es bueno Que tengan ideologías Y conocimientos Pero para que les Abra la mente Para que les sea Un instrumento No para que sea una camisa De fuerza O una cárcel ¿No? No para el fanatismo Entonces Este hombre Como no es religioso Fanático Puede pensar Y puede comprenderlo A Martín Lutero Y entonces dice Un momentito Mire Martín Lutero dice Que no hay cielo Ni infierno ¿No es cierto? Y que hay trabajo Perfecto Yo le voy a demostrar A Martín Lutero Que existe un cielo Donde hay trabajo Y en ese entonces Pues la gente Está idealizando Sobre los incas Que los incas ¿No es cierto? Que va Que debe haber Un mundo distinto Europa Que hay allá Entonces como Europa Está en un fracaso En el siglo XV XVI Está entrando En decadencia Hay hambruna Hay este Las tierras Ya no producen Pestes Pestes Pues están muriendo Como moscas La gente No había vacunas Como ahora Y morían Como moscas Y mataban judíos Decían que los judíos Son culpables Terribles Entonces la gente Se imagina Que algo hay allá El cielo Está en el oeste Y justo Se producen Los viajes Hacia allá Y entonces Loyola Aprovecha Esa imagen De cielo Que está en el oeste Los mexicanos No son tanto Porque son salvajes Los han descubierto Matando gente En el sur En América del sur Debe estar el cielo Entonces hay Todo ese imaginario Pues del cielo Que los incas Son el cielo Y eso Aprovecha Loyola ¿Ya? Ahí está el cielo ¿No es cierto? Ahí está el cielo Ya está El cielo es entonces La misión ¿Qué es la misión? Más tarde Van a encerrar Grandes lugares Como Andahuairillas Huar Urcos Y ahí van a desarrollar Pues las artes Visuales Teatro Música Y con eso Ellos creen Que van a acercarse A Dios Que es Que por ahí Está el camino de Dios No está en el monasterio Donde está cerrado No, no, no Tienes que hacer misión Así como Martín Lutero Dice que es La chamba El prosac Y ahí se inicia El capitalismo Pues no Es El ejercicio espiritual La misión La pachamama Ahí está Ellos son los que inventan Todo este término Del cerro Pachamama Martín Lutero Dice que La iglesia católica ¿No es cierto? No es el único instrumento Mediante el cual Tú te puedes comunicar Con Dios Que está la Virgen María ¿No es cierto? No, perdón Dice que No, perdón Martín Lutero dice Que la iglesia no Sino que te puedes Comunicar directamente ¿Qué dice lo violan? Sí Tienes razón Martín Lutero Tienes toda la razón Te puedes comunicar Directamente con Dios Pero mediante la pachamama Ya no la iglesia Ellos son los jesuitas Los que crean Toda esta idea Del apu La pachamama La pacarina Todas estas ideas De la virgen ¿No es cierto? La pachamama Lo crean los jesuitas Los jesuitas Hanajpacha Cusicuini ¿No es cierto? El hanajpacha Vendría a ser Pues el cielo inca ¿No es cierto? La mamita Que dice ¿No es cierto? Adriana La palomita Que dice la canción Del jesuitas Sería ella La virgen María Y el máximo Dios El JHS Donde vean JHS Jesús HHS Jesús Ominus Salvatore ¿No es cierto? Jesús Salvador de hombres Entonces Él te crea Todo el mito Y la creencia Del sol Del intisaime Por eso es que Loyola va a ser Beatificado El 24 de junio De 1616 Justo el día de San Juan Que es el santo De los cristianos primitivos Porque él decía Que hay que volver Al cristianismo primitivo Ya que Roma Se ha vuelto Una corrupción Hay que volver A los cristianos Guerreros A los templarios De la antigua De la antigua Cruzada Hay que volver A la misión De Francisco Y de Santo Domingo Fundadores de la iglesia Que Que ha sido Distorsionada Por Roma Entonces Por eso es que Los jesuitas Al denunciar A Roma Van a tener Bronca Con el Emperador De España Que depende Mucho de Roma Y que Roma Les ha dado Un poder especial Y es así Que los jesuitas Son expulsados A Nápoles ¿No es cierto? Y Ahí nace Toda la historia Que ellos crean Con Su mejor Jesuita Garcilaso De la Vega Y su segundo Jesuita Huamán Poma De Ayala Y ellos Van a crear Todo esto Que conocemos Como Cosmovisión Andina Que todos Lo usan Pero nadie Te dice Que es Hasta aquí Los jesuitas ¿Qué les pareció? Palabritas Palabritas ¿Quién quiere intervenir Y decir algo? ¿Les he vuelto a romper El corazón? Dejo de compartir Pantalla Reynilda ¿Te has roto El corazón? Muy bien dicho Entonces Estamos Llegando A la conclusión De que Quienes vienen A América Con esto Que se llama Conquista Encuentro de los mundos Invasión Lo que quieran ¿Ya? Quienes vienen A América Vienen No solo A conquistar A hacer Plata Si no Están Viniendo Con una Carga Emocional Espiritual Y cognitiva Tan grande Pero tan Grande Que necesitan Si o si O si De todas Maneras Si o si O si ¿No es cierto? Cambiar Todas Las estructuras ¿No es cierto? Del pensamiento Están viniendo A salvar Su pensamiento Están viniendo A buscar Nuevos Tipos De inspiración Están viniendo A buscar Argumentos Para defenderse De una Radical Reforma Están Buscando En los Andes Algún Elemento Que les Salve Que les Ayude Los mismos Jesuitas Teniendo La respuesta Necesitan Comprobar Que los seres Humanos Pueden Cambiar Y Y Entonces Como Se dan Cuenta Que la Vieja Iglesia Católica Ella Misma Por su Terquedad Y no Estoy hablando De toda La iglesia Porque hay Iglesia Iglesia Hay grandes Sacerdotes Yo he sido Formado Por Tres Grandes Sacerdotes En mi Vida Ya Ya Que son Distintos Hay de Todo En todo Yo no puedo Por ejemplo Este es Comunista Malo Este es Del liberal Malo No 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 Mezclen Hay 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 En todo Cito Hay de Todo Ya Estoy hablando De esa Parte Decadente De la Iglesia Católica Entonces Los Jesuitas Se dan Cuenta Que sus Congéneres Sus Correligionarios Para llamarlos De esta manera Católicos Han cometido Un gravísimo Error Que es Imponer A la Mala La La De Católica Y al Imponer Más bien Han creado Rechazo Rechazo No Porque Lo han Impuesto En nombre De intereses Espurios A ser Ricos A la Cúpula Que han Distorsionado Su propia Iglesia Católica Que han Distorsionado Sus propios Principios La Iglesia Católica Es una De las Mejores La Que más Se adapta Al Mundo Fíjense Cómo Estoy hablando Bien De la Iglesia Estoy hablando Como científico Pues Porque yo no soy Ni creyente Ni anticreyente No soy nada No A mí no me No me vienen Las doctrinas No 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 Yo soy Científico Fíjense 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 Cómo La Iglesia Católica Es una De las Iglesias Que tienen Más Capacidad De Adaptación Ecuménica Acepta El Mundo Las Diferencias Y Los Soberbios Que ellos Dan La Instrucción Y cambia Tu Pues Tu Religión A patadas No Vienen Con otra Actitud No 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 Aquí yo no voy A imponer Aquí yo tengo Que primero Aprender Humildad Pues Si yo quiero No es cierto Transmitir O De alguna Manera No es cierto Desarrollar Mis puntos De vista Mis ideales Yo sé Que la Peor Manera De hacerlo Es Imponerlos A patadas O con Soberbia Lo que tengo Que hacer Es adaptarme Primero Al mundo Acostumbrar Ser empático Con la Gente Y una Vez que sea Empático Ya mis Principios Solitos Van a salir Y solitos Se van a Presentar Y uno no Necesita imponer Sabes que yo pienso En esto Y tú Tonto Lo que tú Estás pensando No no Tranquilo Con tu Actitud Y la gente Va a decir Ese patada Es bueno Tiene buena Actitud Por lo tanto Las ideas Que tiene También son buenas Y vas Convenciendo De eso Se dan cuenta Los jesuitas Y entonces Ya no imponen Primero Estudian Allá que hay Hoy es el Pachatusan Dice que es el Que sostiene En la religión Cristiana ¿Quién es el Que tiene El Pachatusan? El señor De la columna ¿Cómo lo llamamos? Huancarumi Señor de Huancar Fusionan Estudian Hoy allá es que Coyuriti La nieve Blanquita Blanquita Entonces ponemos A un señor De la nieve Ya está Van fusionando Allá que El señor De Luren Que Ahí es una zona Donde el agua Es importante El señor Del agua Señor De Luren Allá que El señor De Torrechayo ¿De qué es? Del torrente Que viene Pues ahí De esa parte Allá Entonces el señor De los torrentes Torrechayo Vamos cambiando Entonces ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué enfatizo yo En este curso De antropología Este aspecto? Porque la fuerza Que ha tenido España Para encontrarse A sí misma Espiritualmente Fusionarse Ha sido más importante Más imperativa Que la que tuvo Inglaterra Con los indígenas Llamados así Nativos del norte Es más Imperativa Que lo que tuvo Inglaterra Con la India O con la China Ahí fueron Solo a saquear Porque ellos Eran ya seguros No No fueron Para nada No tenían Ningún Proyecto cultural Ninguno Solo imponer Y más bien Cuando quisieron Imponer Más rechazo Más Desarrollaron Su identidad Casi llamada China o India Pero en cambio Aquí no Aquí se juntaron Se fusionaron Estudiaron Convivieron Con ellos Vean la película La misión Nada más No es que yo soy Pro español Pro jesuita Ya les he dicho Ya que las cosas Que tienen los jesuitas No me gustan Muchos de ellos Son así Tantos Muchos de ellos Están comprometidos En cosas terribles En la historia Claro que sí Pero La necesidad Que tenían De reencontrarse Y reinventarse No solo Como orden Religiosa Sino como Historia Y pueblo Europeo Latino Pues los llevó A ser más Humildes A fusionarse Y aparte De eso Ya tenían Todo en historia De cómo Se fusionaban Ya Eso es lo que Esta noche Señores alumnos Quería transmitirles Esta importancia De que la cultura Andina No es purísima No puede serlo Porque esta La misma cultura Andina prehispánica Este prehispánico Es adaptativa Ya hemos visto Cómo Adapta A los patrones Adapta Sistemas de convivencia Porque Tiene que convivir Pues Porque Uno produce Un elemento de la vida Que es la proteína Otro produce la vitamina Como dicen Caballero Nomás Tienes que Hacer instituciones Y eso justo Se condice Con España Que también tenía Una Un país Lleno De diversidades Y con un adelanto Científico Enorme Espiritual Por el aporte De los moros Que habían rescatado Lo mejor De la cultura Greco-romana Cosa que no había Hecho el resto De Europa Entonces Para entender La antropología Nuestro Nuestra cultura Tenemos que entender Este proceso De reforma Y contrarreforma Ustedes lo entienden En el arte Renacentista Y en el barroco Luego viene El clasicismo El neoclasicismo Romántico Blablabla Ahora Tienen que entenderlo En forma antropológica ¿Les gustó la clase? Adriánita ¿Qué te pareció la clase? Interesante Creo que Las diferencias De Como se introdujo Como se ha adaptado A la cultura Independiente De La religión Esto de La religión Que bueno Es como una cultura Con una intervención Divina Al final Como Buscaba Esto de Ser obediente Y Bonito Y Esto de que La persona No era capaz De protestar Para prácticamente Tenerlos Como peones Algo así Para determinadas funciones Y como evoluciones ¿No? Sí Y esto se arrastra En la actualidad Prove con Bastantes Aspectos De De la vida Porque un poco Al tergiversar La historia E imponer Esta Cultura También O lo que creemos Se busca Que la gente Sobre todo Los más jóvenes De colegio Que están en proceso De conocer En el aspecto cultural Y obviamente Por empatía Adapten Una actitud Un poco A la decisiva Al escuchar Obviamente La historia De una cultura Entre comillas Mio orientada Y Que somos Originalios De ella Y Sereda Obviamente Ese rencor Sereda Ese complejo Seriedad Que muchos Tienen Pareciera Que esto Claro Pero eso Es más fabricado Adriánita Que te interrumpa Eso es más fabricado Por los borbones En el siglo XIX Adrián Ya no así Por los españoles Si Eso es más Eso es una fábrica Más actual Ya Entonces por eso Es importante Que se sepa Historia Para saber Donde es Donde es que esa Esa vergüenza Nace Y es en el siglo XIX Que es peor Que los españoles El siglo XIX Ha matado Más indígenas Entre comillas Ha abusado Ha abusado Más Ha hecho más Barbaridades Que toda la Colonia Y creo yo Mi tesis es Adriana Y señores Alumnos Que a propósito Los borbones Del siglo XIX Que están vivos Todavía ahora Que están en el poder Acusan A los españoles Y a la colonia Justamente Para ocultar Que ellos Son Los más Malos Frente a ellos Hablando en términos Simplones Malos ¿Me dejo entender Adriana? ¿Sí? Sí O sea Acusan más A España Cuanto más Culpa tienen ellos Es lo que hacen Los delincuentes ¿No? Yo Los ladrones Contra la corrupción Pero él está robando Rico ¿No? ¿Me entiendes? No sé si me dejo entender ¿Sí? Sí Sí Es increíble Que haya Por parte Justamente Néstor Entre los políticos Quienes hacen este uso De esta cultura O como quienes Se apropian Culturalmente Mal todavía Justamente para Conseguir seguidores Claro Para hacer todo Y lo más sensible ¿No? Decirte que los incas Eran inocentes Eran lindos Maravillosos Y los españoles Son unos malditos Entonces yo Yo soy de Salvador Cuando tú eres El que más robas El que más daño ha hecho ¿No? O sea Te distorsiona la historia Mucho cuidado Por eso estoy desarrollando En las clases Con ustedes Señores alumnos El pensamiento crítico Para que no se traguen El sapo Que les dan Servido Como polvo a la raza Discúlpame la expresión Para que no te la creas Pues Porque un día Te vas a dar cuenta Tienes que tener Pensamiento crítico Tuyo Tu propia opción No me crean A mí Ni siquiera Como profesor Yo lo único Que les estoy enseñando Es a cómo pensar Críticamente No crean En mis conclusiones Porque esas son Las conclusiones De Martín Hernando Romero Pacheco ¿Ya? Son mías Yo me las Banco No quiero que ustedes Me sigan Mis conclusiones No Sino Que me sigan El método ¿Se me entiende? Sí Y bueno Básicamente Con esto De la religión Básicamente Te trauma Si quieres Pequeño Con todo No solo con la religión Con la democracia Con las ideas Sobre familia Con las ideas Sobre Ciencia Con todo Yo te he puesto La religión Porque esto Era lo dominante Pero ahora También es la Pseudociencia Ahora también Es la Pseudopolítica Ahora también Es la Pseudodefensa De la familia Pseudodefensa Del género ¿Me entiendes? Porque por lo general Siempre tengo gente Aquel yo Porque tenemos un miedo Y ese es el miedo A lo desconocido Por supuesto Por supuesto Y vale todo Política Religión Ideas Costumbres Creencias Vale todo Vale todo Música Con todo Se puede hacer lo mismo Pero ese es el pensamiento Crítico Crítico No te lo creas Dí A ver ¿De dónde viene? A ver ¿Qué teoría dice esto? En muchos papers Por eso le digo A ver ¿Qué piensa? ¿De dónde nace su pensamiento? Oscúltalo No te lo creas No te lo traigues ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú? A ver Tú, 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 tú Ahí desarrolla Tu personalidad ¿No es cierto? ¿Qué me dices Reynilda? Gracias Gracias Este Adriana Reynilda ¿Qué me dices? Sí De igual manera Hemos percibido Esto de las enseñanzas Cristianas Religiosas ¿No? Tal vez de una manera Ya muy natural Ya Este Sin embargo Hay muchas Hay muchas cosas Como yo le he comentado Hace un rato Que no cuadraban Y bueno Es gratificante En el camino Bueno Y gracias a usted También usted Que comente alguna De muchas de ellas Este No encontrar Digamos El porqué De muchas cosas Y entender Ese proceso Y bueno Este Quiero seguir Investigando Al respecto No quedarnos Tal vez con dudas Y bueno Si hay algo Que no Como le decía No nos cuadra Entonces Creo que parece Para Investigar más Gracias Bueno ya para irnos Que dices Este Sebastián Que te pareció Esta reunión De esta tarde Cuanto te sirve Cuanto le sirve Para hacer vuestro Trabajo Para pensar No es cierto Para darle vueltas A las cosas Para sospechar De todo No se lo crean Todo Si Que tal Que te ha parecido Que te ha suscitado En ti Un poquito Claro Como Como usted dijo No Siempre O sea Desde pequeños Meten Historias En el colegio Y uno va creyendo Mediante eso Y uno va creyendo Que eso es La Como decir La verdad única Lo que si ha sucedido Pero no No nos enseña A desarrollar Esa Esa crítica Para decir Y si eso no es Nos está mintiendo Nosotros seguimos creyendo Y hay personas Que se quedan Con eso Pero ahora Como usted nos habla Vemos que Puede ser También una alternativa Tampoco Tener El Como se llama La idea De que usted está diciendo algo Y que si No voy a quedar Pero que se dice También Dudar De todo eso Investigar Por nuestra propia parte De todo Dudar Que es algo muy importante Dudar De todo Que es algo muy importante Que es algo muy importante Si Profesor Profesor No es cierto Se llama Pensamiento De la sospecha Sebastián Sospechar No es cierto El arte La estética La última ratio Es lo que pintan Lo que hacen cerámica Es la última ratio La primera ratio Es su concepción Del mundo Ya Ya el producto Es el Como el escritor Sus letras Es lo último El primero Ha pensado Ha captado Ha vivido Ha sospechado Ha cuestionado Ha criticado Y ha llegado Eso Entonces Mejoren vuestras obras De arte Vuestro discurso Sobre el arte Vuestra comprensión Del arte A partir de La antropología Que le sirve mucho Pero sobre todo La epistemología De la crítica Ya Lisette Creo que tiene problemas Con el Micro Nos hubiera gustado Escucharla Pero si alguien más Quiere decir algo Para ya Irnos Siempre recomendándoles Por favor No se descuiden Del trabajo Que es importante Y todo ello ¿No? Alguien quiere decir algo Quizás Una idea final Una pregunta No sé De esta clase De este día de hoy Alguien quiere decir algo Opinión Unas ideas Que les ha suscitado Esta tarde Algo más De lo que ya dijeron Muy bien Vuestros compañeros Profesores Con todos Los Y a Kareli Y luego Aaron Bueno Y profesor Con todo Lo que nos ha dicho Es Lo más obvio Es que seguimos En una época Peudal Solo que Desplazada O sea Como que decimos Que ya pasó Pero Sigue ocurriendo La O sea Existen personas Que Que siguen creyendo En esto Que Estas creencias Siguen en la sociedad Y bueno Solo que Careli ¿Qué es lo peor? ¿Que existan esas personas? ¿O que tú No hagas nada Frente a eso? Creo que El que no hagamos Nada Frente a eso O sea Aceptar Eso 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 La conscupicencia El silencio La inactividad Es peor Que existan Van a existir Pero si quieres Pasar con dignidad Por este mundo Si quieres Irte a la tumba Que nos vamos a ir todos Haz algo digno Contradice Ah Que mi voz Es chiquitita En el mar De Es tu voz Pues Es tu voz Es mejor Tener dignamente Una voz distinta Que Que no haces Nada No hay peor Cosa Que no hacer Nada Entonces El problema No es tanto Que existe esa gente Careli El problema Es que no hagamos Nada ¿Te parece Careli? Si profesor Aunque Es que es difícil Porque Como todos Se contradicen Y bueno No se yo Yo también A veces A veces Veo publicaciones En facebook Y eso Y trato de Contradecir Y ya me están diciendo Otra cosa Ya en su Y eso Eso desmotiva Que cosa es fácil En la vida Las cosas buenas Son fáciles Careli Las mejores cosas En la vida Son las más Dificultosas Estamos hechos Para desanimarnos Y decepcionarnos O para seguir En la lucha Estamos para Caer en el miedo Y en la Autocensura O para Ser firmes ¿Qué me dices Careli? ¿Cuál es lo más Digno? Para ser Para ser Firmes Para luchar ¿Quién te ha dicho Que la vida Es fácil Y justa? ¿Quién te ha dicho? Pero si es digna Y gana Siempre Una razón Más compleja Y mejor Siempre gana Siempre gana No lo verás Quizás yo me vaya A la tumba Sin ver Pero hemos dejado Una huella Al menos Hemos peleado Al menos Hemos tenido La dignidad Pero no solo Al menos Siempre Sin disfrutos Siempre En el momento Más oscuro Cuando crees Que todo está perdido Siempre Sale algo Siga adelante Careli Te animo A pelear Aarón Ibas a decir algo Yo tengo Una pregunta Acerca de los Jesuitas Y de los Borbones En sí Cuando Cuando leí Algunas Investigaciones de Historias Se preguntan De las misiones De los Jesuitas Que llegaban Y de los Borbones La pregunta sería ¿Quién tuvo Mayor impacto? ¿Quién Usó O sea De forma indirecta Tuvo mayor impacto En la historia Se podría decir Los jesuitas Los borbones Son una sarta De Yo diría Que son una sarta De vivos De prácticos De De tipos Que se acomodan Prácticos ¿No? Pero los jesuitas Si son Yo diría Creadores ¿No? Han distorsionado Han sobrevalorado Lo increíble Ya, 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 ya Pero No puede haber Un mundo Mira Yo no soy religioso No podría haber Un mundo emancipado Un mundo mejor No podría existir ¿No es cierto? América Latina Y su espíritu actual Sin los jesuitas Imposible Yo creo que no Imposible Ellos han creado Lo mejor Así como han distorsionado Porque nada Es blanco o negro Blanco o blanco Negro o negro Han creado lo mejor Son emancipadores Y Hay de todo Hay jesuitas Buenos, malos Pero Yo creo que Han dejado Todavía una huella Han dejado Un norte Un norte ético No soy religioso Sino rescato Lo mejor de ellos Y yo creo que Hay que Volver A esas ideas No tanto jesuíticas Sino esa intencionalidad De mejorar el mundo De ser más disciplinados Más acucioso En estudiar Más Comprometidos A cambiar espiritualmente Quizás no todo Con el espíritu jesuítico Nomás Con su doctrina Sino con otros espíritus Yo creo que Es eso lo que hay que Descatar De esos hombres Grandes ¿No? Y Pero los borbones No Pues los borbones Que han traído ¿No? Han traído mercantilismo Viveza Gran parte Gran parte de la corrupción Que vivimos ahora La debemos a ellos Quizás tienen algunos aspectos ¿No? La tecnología Algún tipo de modernidad Superficial Pero Yo creo que Los borbones Los que están gobernando Ahorita Este grupo Oligárquico Que tiene el control En el Perú ¿No? Hasta ahorita Digamos que Son lo que hay que superar Más bien ¿No? Así es jóvenes Entonces Si no hay algo más Quisiera Agradecerles Despedirme De ustedes Agradecerles Este espacio Y Pues Invocarles A que sigan En el trabajo Hagan el trabajo Hagan vuestros Temas Y para adelante ¿No? ¿Si? Nada más que decir Antes de que se vayan Quisiera que escriban algo Que les ha parecido La clase de ahora Ideas Y todo hecho ¿Si? Bien jóvenes Entonces Muy buenas noches Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Un gusto Hasta la próxima Espero que les haya gustado La clase Nos vemos Espero que les haya gustado La clase Escríbanme Escríbanme Alquito Antes de que Se vayan ¿Quién? ¿Qué me dice? Ah ya No sé más Escríbanme algo Por favor Escríbanme algo Muy buenas noches Ya Me iré afuerita ¿No? ¿Qué? Me iré afuerita ¿No? No me es Sí Ahí ya 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 vas a descansar ¿No? Estoy cansado Ya ya Sí Ya ya Voy a llevarme afuera A mis cosas Ahí está papas también Que les dejó mentira ¿Ah? Papas frites Te ha dejado Ya Ya voy a Voy a Ya afuera Voy a ir afuera Voy a llevar mis cositas Arreglas Temprano Ya Ya Sí 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 Gracias. Gracias.